Buenas días amigos de Alto Voltaje, estamos con Juvenel Cáceres, que en este caso es el representante de los proveedores de la obra Vizcachani realizada en Cayoma. ¿Nos puede hablar acerca del problema que tienen ahora con el pago de sus servicios? Sí, efectivamente, nosotros hemos sido afectados desde el 2018, hemos prestado el servicio a la empresa consorcio Vial Vizcachani, dentro del consorciado de la empresa Nefetino Contención General SAC. Tenemos una deuda de 1.448.000 por servicios de diferentes rubros, línea amarilla, maquinaria, bolquetes, cisternas, alimentación, hospedajes, entre otros. Actualmente pasaron buen tiempo y tenemos una sesión de derecho, un reconocimiento de deuda notarializado por parte de la empresa contratista y por lo tanto hemos solicitado a la Unión Regional para que se ejecute una liquidación que tenga a favor y por lo tanto estamos persiguiendo dicha documentación para que nos cumpla el pago a tener en cuenta de que este consorciado tiene una liquidación de 9 millones a favor y como nosotros tenemos una sesión de derecho, nos corresponde y solicitamos de que se dé una vez y se haga la disponibilidad presupuestal a favor del consorcio para que nos afecte a este pago. En ese caso el pago primero lo tendría que hacer el gobierno regional a la empresa Nefetino para que luego a ustedes les puedan realizar el pago, ¿es así? Efectivamente, la liquidación del proyecto presupuestal tiene que afectarse a favor del consorcio y tiene que pasar la parte de la administración y nosotros tenemos la sesión de derecho, opinión legal donde el gobierno regional estaría pagando a cada uno de los proveedores. ¿Ustedes desde cuándo vienen realizando este seguimiento para que se les pague por los servicios? Desde el mes del año periodo 2018 hasta la actualidad. En el caso, digamos, ya va a terminar la gestión de la gobernadora, ¿qué pasaría con ustedes? Sí, justamente ahora estamos pidiendo una carta al gobierno regional, a la sesión de la gobernadora para que nos esclarezca una audiencia a pedido urgente para que nos explique el tema de la liquidación presupuestal a favor del consorcio, una reunión por parte de la gerencia de estructura, liquidación, presupuestos y administración para que nos dé una opinión de tranquilidad de cómo, en caso de que no se presupueste a favor del consorcio nosotros en qué quedaríamos, en todo caso, si tenemos un documento, una resolución, porque tenemos la parte de la opinión legal. Hay otro tema también, de que sabemos bien claro de que la opinión legal especifica bien claro donde el gobierno regional no podría pagar directamente al consorcio sin pagarnos a nosotros estaría cometiendo un delito, así lo especifica la parte legal de nuestro expediente, nuestro documento en todo caso, esperamos el cumplimiento de la parte de los funcionarios o la parte de la administración del gobierno regional. Bueno, esas han sido declaraciones del representante, el señor Juvenal, tres representantes de los proveedores que han minado sus servicios en la ejecución de la obra Vizcachán y Cayoma. De esta manera, informando para Alto Voltaje Noticias.